Luego de dos jornadas sin conocer la derrota en la segunda división profesional, los alfines de Coatzacoalcos cayeron como visitantes por la mínima diferencia ante el equipo de Tecamachalco. Acciones llevadas a cabo en la cancha del Estadio Alberto Pérez Navarro del Estado de México, donde en una jugada a balón parado al minuto 14, se produciría la notación de la diferencia y con ello, la primera derrota para los veracruzanos en la que va de la campaña. David Acuña, jugador cetáceo, dijo que la fortuna no los acompañó en este partido, ya que el equipo propuso de principio a fin, llegándose a provocar diferentes situaciones de peligro, las cuales no fueron concretadas. Bueno, equipo complicado, complicado porque primero estábamos en su casa, jugaban de locales ellos y pues jugando en México no es fácil con la altura, pero a pesar de eso hicimos un buen partido y pues el balón no quiso entrar, jugadas tuvimos, tuvimos y más que errores, creo que la fortuna no estuvo de nuestro lado el día viernes. Estuvimos, pegamos dos al poste y tuvimos por ahí otras dos jugadas donde pues no pudimos concretar, pero igual no por lo de la altura, porque creo que físicamente nos preparamos bien y fuimos allá como te iba a proponer. Después de este marcador adverso, apuntó que se concentrará en Interplaya del Carmen, siguiente rival en la apertura, partido que se espera sea muy difícil ya que ellos vendrán en la búsqueda de su primera victoria del certamen. Sabemos que ellos están orgullos de puntos, creo, si no me equivoco tienen un punto solamente, pero bueno, eso ya es punto y aparte ellos, nosotros nos preparamos para ganar pensando en nosotros, en hacer nuestro trabajo, un buen partido y pues sacar los puntos independientemente de quien sea el rival que nos toque. Con esto los alfines descienden a la posición número 4 del grupo 2 con 6 unidades y quienes ahora tendrán su siguiente entrevista en el Estadio Olímpico Rafael Hernández Ochoa, en donde buscarán mantener la estela victoriosa ante los quintanarroenses este próximo sábado en la fecha número 4. Para más deportes, Enrique Martínez.